Esta es una nueva pantalla para motocicletas y algo que me llamó la atención es que mide tu velocidad a GPS por si eres de esas personas que les encanta pelear en internet por la velocidad final de motos de reparto es de la marca Shigi, la empresa dice ser diferente al resto de marcas chinas genéricas que venden pantallas prometiendo ser un producto premium, eso lo veremos en un momento tenemos la caja del producto se ve muy bien, ahí vemos una previa de lo que esperamos en la parte trasera algunas especificaciones, lo normal, Android Auto y Apple CarPlay noto especificaciones técnicas que son superiores al resto, son los 60 FPS, pantalla HD y conectividad con accesorios de la propia marca al abrir la caja, por cierto es muy difícil con una sola mano, nos vamos encontrando un desempaquetado de calidad hasta con alfombra interna, presentada con esta hoja no dice nada relevante en la parte trasera la guía de inicio aquí el manual de usuario, con algunas especificaciones, esta caja que no puedo sacar 5 minutos más tarde aquí está, dentro tenemos herramienta, unos cinchos con juntas de cables para la instalación unas estampas de la marca, unos velcros para encintar el puerto USB para la conexión de la pantalla, más cables, estas rueditas el brazo del soporte que parece ser de metal y por último la pantalla, que tiene buen peso, se siente muy sólido y escuchen la firmeza de estos botones la textura es muy buena y se siente bien, me gusta que las roscas en donde se conectan sean metálicos y los cables se sienten de buena calidad, esto es como se instala, la verdad es que es muy fácil positivo, negativo, buscar tierra física y listo, o con puerto USB estas rueditas ya vi que son como una especie de adaptadores dependiendo del tamaño de tu manubrio la pantalla es de muy buenos plásticos, tiene un tacto excelente me gusta que el brazo sea metálico tiene buena sujeción y puesto en un solo lugar es difícil que te la roben de un solo jalón como pasa con otras pantallas todas sus piezas se ajustan con llaves torts tienen este estriado para evitar que se mueva con las vibraciones y la pantalla tira unas gomas en la última sujeción que amortiguan los impactos perfecta para instalar en una itálica que vibra como perro mojado vamos a resaltar estos dos puntos positivos el primero, la calidad de materiales es superior a otras pantallas usando piezas metálicas con estriados que evitan que se muevan y el más importante, lo que toda persona que desea una pantalla para motos se plantea antes de comprarla ¿qué tan fácil es de robar? no, en este caso, alguien que te la quiera robar tendría que llegar con la herramienta específica para sacarlo si quieres hacer más complicada la cosa, solo tienes que rotar un poco la sujeción para que sea más difícil de sacar es lógico que también será más complicado para ti pero al menos garantizas conservar tu pantalla la primera semana que la probé sentía que la pantalla era muy pequeña ya que estaba acostumbrado a probar pantallas más grandes pero me di cuenta que es muy discreta, incluso pasa desapercibida y muchos creen que es el tacómetro de la moto la pantalla se enciende rápido, ni siquiera me dio tiempo de grabarlo sus botones físicos funcionan excelente me gusta la función de bloqueo de pantalla con un solo botón se desbloquea con pasar el dedo o presionando nuevamente algo que no me gustó es que después de un par de actualizaciones no viene con el idioma español supongo que es por ahora ya que este producto ni siquiera ha salido a la venta y en próximas actualizaciones agreguen el idioma tengo más de un mes probándolo y me sorprende lo fluido que va la pantalla los 60 fps se notan se conecta directamente al wifi en caso de requerir actualizaciones la pantalla es tan responsiva como un teléfono los botones físicos son lo mejor mis guantes no son responsivos a la pantalla pero si quiero pasar a la pantalla normal al android auto y después bloquearla es más sencillo con unos botones como accesorio le puedes poner dos sensores de presión de aire a las llantas se conectan de forma inalámbrica fue tontería mía no pedirlo ya que la marca me dijo que pidiera lo que quisiera de su página pero no sabía ni qué pedir tenía mis dudas creí que iba a ser una pantalla genérica pero me terminó sorprendiendo estos sensores sustituyen los tapones de la llanta y capturan la presión que tienen para mostrártelo en pantalla así cuando te ponches puedes disfrutar en tiempo real como la presión baja si eres dueño de una dinamogoliat no podrás usarlo en tu porquería porque esta cosa tiene tres llantas aquí solo puedes ver de dos como una moto normal de hecho no lo he comentado pero esta cosa tiene una memoria micro sd al parecer es de 8 gigas y memoria interna de otros 6 gigas desconozco realmente qué función tenga la memoria pero puede reproducir archivos multimedia y conectarse a cualquier intercomunicador espero que más adelante se actualice para poder usar el gps no solo para la velocidad sino para poder marcar rutas y ubicación teniendo memoria interna le favorece mucho a tener otras funciones va muy fluido tiene capacidad de memoria interna se le puede expandir no da tirones tiene accesorios por separado sería genial guardar mapas de unas cuantas ciudades para no tener que utilizar android auto o apple carplay de hecho está la versión io 5 lite su predecesora de esta pantalla que tiene dos cámaras quizás parezca tontería ponerle cámara a la moto pero en caso de accidentes ya sea frontal o posterior podrías tener evidencia de quién te chocó y al menos disfrutar tu accidente en full hd para subirlo a redes sociales y victimizarte por lo que te pasó bueno no pero te podría sacar de un apuro legal teniendo evidencia de esas situaciones me gusta pero tiene potencial para más algo bueno es que no se calienta lo que significa que tiene buena disipación y que su procesador no se sobreexige tanto lo he tenido encendido por 14 horas y ni siquiera se calentó la pantalla o se apagó aclarando que no fue parte de la prueba lo conecté a un cargador me dormí y hasta después de varias horas me acordé de desconectarlo creí que la iba a encontrar hirviendo pero no estaba intacta mis conclusiones sobre este producto en el apartado de funciones y uso excelente 10 de 10 rápida responsiva botones con un tacto excelente con o sin guantes android auto muy fluido no la probé con apple carplay apenas siendo un xiaomi que medio funciona incluso la pantalla responde mejor que mi teléfono y se conecta más rápido a internet puntos negativos me deja un poco la amargura que esta pantalla puede llegar a más viéndolo desde un apartado de software trae el procesamiento y almacenamiento suficiente para ser incluso tan avanzada como la pantalla de un coche me encanta que tenga como opción los sensores de presión de aire y te muestre tu velocidad real a gps pero una capa de personalización visual no le vendría mal y lo del idioma español me gustaría que lo agreguen en el apartado estructural la calidad de materiales es excelente resistencia al agua y polvo comprobado puede estar encendido todo el día sin problemas mencionando algo más que no me gustó el gps tarda entre 1 o 2 minutos en conectarse después de eso se conecta solo y comienza a marcar la velocidad con normalidad me gustaría que trajera alguna mica le pienso adaptar una de la pantalla de la nintendo switch para evitar rayones fuera de eso es un buen producto y eso es todo, tomen agua, bye